Hay una palabra que solo Net Voice de Avantel puede usar. ¡Ilimitada! Porque solo Net Voice de Avantel te da. Telefonía local ilimitada, minutos a celular incluidos. ¡Larga distancia ilimitada! Internet de banda ancha ilimitada y los mejores ahorros ya que Net Voice de Avantel te ofrece todo esto por una renta mensual fija. Net Voice de Avantel, la compañía IP. No lo olvides.